Hola a todos y bienvenidos de nuevo a British English vs American English. La palabra de la cual os voy a hablar hoy es transporte. Transporte, en inglés británico y en inglés americano. Empecemos con el inglés británico. Transport, transport, transport. La primera sílaba es con A, totalmente española, N-S. Y recordad que pensar en W os ayudará más a pronunciar la R correctamente en inglés, ¿ok? Transport, port. Esta R en inglés estándar no se pronuncia para nada, así que es una O española, pero más larga, ¿ok? Transport, transport. Esto en inglés británico. En inglés americano es transportation. Transportation, 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 eh, eh. El mismo sonido de parents y diptongo con I, EI, shun, shun. Como para hacer callar, pero un poquito más suave y diptongo de I, y suá, eh, eh, eh. Shun, shun, shun. Transportation, transportation, transportation. Esto en inglés americano. Así que transport en inglés británico y transportation en inglés americano. Transport versus transportation. Recordad que las dos variedades son perfectamente correctas, así que elegidla que os vaya mejor. No os preocupéis, cada semana más y mejor, aquí, en elblogdemanda.com. Ahora, vamos luego. AsiIC. Dale. Gracias.